Esta golo o dirigió un famoso actor norteamericano que se llama Alan Alda, que se dio a conocer a través de la serie, de la película y posterior serie televisiva Max. ¿Os acordáis aquella película que tenía transcurso en los campamentos médicos en Vietnam y todo esto? Entonces, esa serie fue la que popularizó a este actor, Alan Alda, que posteriormente ha hecho y sigue haciendo muchísimas películas. Ha colaborado más una vez con Buriales y aquí dirigió esta película que está centrada en las peripecias vitales de tres parejas de amigos que ya son maduros. Y tienen un reencuentro que transcurre a lo largo de diferentes épocas del año que se llama Las Cuatro Estaciones. Bueno, pues en esta película lógicamente uno de los temas que sale no podría ser otro que el de la primavera de Antonio Eduardo. Bueno, echamos a andar y ponemos la primavera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!